El 16 de noviembre de 2017 se celebraron en el Hotel Villa Pasiega de Oznayo las octavas jornadas técnicas ganaderas organizadas por veterinarios asociados de Solares. A las 12 de la mañana se daba comienzo a la segunda ponencia impartida por Ismael Fernández Sánchez, veterinario de profesión, que trató sobre la transferencia de embriones como herramienta ganadera cotidiana. Al finalizar nos daba una valoración sobre lo hablado. Me parece muy interesante este tipo de eventos porque suponen un estímulo para el ganadero. El ganadero recibe información nueva, información novedosa y es importante tener a nuestros clientes constantemente motivados frente a su actividad diaria. En nuestra conferencia se titulaba la transferencia de embriones como herramienta ganadera cotidiana y hemos querido enfocarlo de tal manera que la transferencia de embriones se convierta, porque así es y así nos lo está demandando nuestros clientes, en una utilización más a gran escala con respecto a la utilización puntual que había en épocas pasadas. El ganadero está integrándolo en sus programas de mejora general de la granja, por lo tanto el ganadero consigue hacer una mejor gestión de su recría, consigue recriar exclusivamente a las terneras buenas y mejorar su ganancia genética por año a una velocidad mucho mayor. A la siguiente charla nos va a dar Ismael, Ismael como es Gallejo, que nos lo demarca mucho, es un buen amigo nuestro y nos va a hablar con la transferencia de embriones, pero que lo vemos como una cosa de la NASA, es como una actividad que se puede hacer frecuentemente en la parte de la gente. Buenos días a todos, quiero agradecer a los consejeros invitados a estar apto a nosotros en estas jornadas y felicitar a todos y al grupo de veterinarios asociados por vuestro tremendo poder de convocatoria, que estamos alucinados. Esperamos un recuerdo en el deseado. El título de la charla hace referencia a que la transferencia de embriones está pasando en los últimos tiempos de ser una situación virtual de un ganadero que tiene una buena vaca y simplemente quiere sacar más días de esa vaca, para poner más vacas de élite, a ser utilizada a más gran escala, formando parte de programas globales de mejora genética e incluso de gestión de la cría. Está claro que estos programas globales no siempre son posibles llevarlos a cabo por los temas económicos, las crisis y demás, pero nos gustaría haceros un pequeño repaso de lo que se implica, de cómo se utiliza, para que como niño os lleve ahí su concepto de cómo se hace y por qué se hace y quitarse a muchos ciertos temores que hay por ahí con respecto a manipular las vacas y más, sobre todo incluso maderos de carne que tienen mucho miedo de hacer estas historias con sus vacas y esperan a tener vacas de ganadero para dedicarse a las vacas. A día de hoy nuestro equipo utiliza la transferencia de embriones con dos objetivos fundamentales. Por un lado, la mejora genética del ganado y hay que dejar claro que la transferencia de embriones por sí misma no mejora la genética, simplemente la acelera, tiene que formar parte de un programa de mejora genética. Desde luego vamos a poder obtener mayores descendientes y las mejores vacas, vamos a conseguir reducir muchísimo el intervalo generacional, puesto que vamos a poder trabajar con los animales mucho antes, ahora mismo estamos trabajando con novillas muy tiernas, vamos a poder conseguir una mayor variabilidad, una menor consumibilidad por poder jugar más con el grupo de toros que lo vamos a utilizar, sobre todo cuando utilizamos un programa de acoplamientos. Y una cosa que nos parece muy interesante para los que no lo conozcáis, y es que cuando hay determinadas líneas de vacas interesantes que son portadores de neóspora, a través de los embriones podemos conseguir descendencia libre, puesto que los embriones no las transmiten. Vale, y otra de las habilidades que estamos hablando partido y cada vez más es conseguir pequeñeces a partir de vacas difíciles, vacas problemas. Hablaremos un momento al final. A día de hoy son técnicas que están muy implantadas a nivel mundial, se está trabajando cada vez y cada vez más en nuestra zona, el hecho de haber pulido bastante la técnica y haber conseguido en los últimos tiempos mejores resultados que los que se venían obteniendo tradicionalmente, ha animado mucho al ganadero y contamos cada vez más con su confianza. Ha habido un aumento de progreso genético muy drástico y desde la ilusión de la genómica ya ha sido algo muy bestia porque conseguimos identificar a las mejores donantes y a las mejores vacas desde edades muy bajanas. Y la eficiencia y la mayor utilización del SEMES EXAO nos ha llevado a conseguir los objetivos que nos planteamos mucho más rápido. Brevemente os cuento un poco cómo está la actividad mundial. Esta es la técnica tradicional, técnica en vivo, son datos un poco activos pero no han variado demasiado de 2014-2015. América del Norte se lleva a la palma con Estados Unidos y Canadá con respecto a la producción y transferencia de embriones por método convencional. Europa está un poco en segundo lugar y aunque no tengo aquí las estadísticas de embriones producidos por el método in vitro, tengo que decir que a día de hoy América del Sur es el gran líder mundial de producción de embriones por método in vitro como Brasil a la cabeza. Han surgido una serie de empresas en torno a la producción de embriones in vitro, tienen un modelo de producción a gran escala que les permite hacer un modelo de negocio muy atractivo para lo verdadero y de hecho están extendiéndose por todo el mundo con diferentes filiales y demás. Europa está en segundo lugar como continente productor, con Francia desde luego a la cabeza, con una mayoría bastante, seguido de Holanda casi produce la mitad de embriones. En Holanda, Alemania, Italia y España pues bueno hay un poco de controversia con los datos pero bueno la Asociación Europea habla de cerca de unos 3.000 embriones producidos, el Ministerio habla de unos 4.000, 2.000 y pico, pero bueno en cualquier caso vamos muy por detrás de nuestros compañeros europeos. Nada, un mapita representativo de cómo se está utilizando, cuáles colores, nada, pero quería presentaros esto que si evaluamos el número de flusins y de extracción de embriones que se hacen por cada mil vacas pues no estamos jamando, estamos prácticamente a nivel de Alemania, prácticamente un flushing por cada mil, por cada 2.000 vacas, ¿me acuerdo? Nada, datos del Ministerio, 2.000, 1.000, 1.000 producidos, datos de 2016, cerca de 4.500 y unas 3.500 transferencias en todo el año. Bien, entrando ya un poco en materia, os vamos a explicar brevemente en qué consisten las dos técnicas que tenéis a día de hoy disponibles para conseguir embriones. Por otro lado está el sistema convencional, el sistema de super regulación, lavado o flushing, a uno le da un nombre diferente, pero casi entre nuestros ganaderos se conoce como flushing la mayor parte de las veces y es lo que se llama producción in vivo y después la otra técnica se llama OPU-FIP, que es la producción de vitrohermiones. En cuanto al primer sistema y que nuestros veterinarios a día de hoy también está practicado, muchos de vosotros lo conoceréis, consiste en un protocolo de estimulación de una vaca que lo que pretende es conseguir múltiples ovulaciones. En este esquema de abajo, no sé si se ve, hay unos ovarios normales con unas estructuras que no sé si las veréis desde ahí, pero lo que pretende este tratamiento de estimulación es que esto que hay aquí, que es un foliculito que tiene un hombro dentro, se convierta en esto todas las veces que la vaca lo permita, ¿no? Conviteros y los ovarios en esta cosita de aquí. Cada cosita roja de aquí es un cuerpo lúteo, que os hablaba antes Hernando López, y cada uno es fruto de una ovulación y supuestamente de la liberación de un hombro lúteo, ¿de acuerdo? Cuando se acaba este tratamiento de estimulación, la vaca entra al celo, se insemina y una semana después, lo que vamos a hacer es un lavado o un sifonaje de la matriz, ¿vale? Se mete una sondita pequeña por cada uno de los cuernos y lo que se hace es lavar con unos sueros especiales abastrando todo lo que hay dentro, ¿no? Cada volumen de suero que se introduce y se retira, va a depositar. Lo estamos depositando en estos recipientes, que son unos filtros, una especie de coladores. Una especie de coladores que nos permiten retener ahí los embriones que posteriormente vamos a observar en el laboratorio. El laboratorio puede ser un laboratorio móvil, puede ser un laboratorio fijo, da exactamente igual. Cada uno de los embriones que vamos encontrando los vamos aislando, los vamos clasificando y todos los embriones viables se encuentran. Esta podría ser una imagen perfectamente habitual. Podremos transferirlos en frescos si es que tenemos vientres disponibles, receptoras disponibles o bien congelados para ponerlos en posteriores ocasiones. Como todo tiene ventajas y conveniencias. Esta técnica es una técnica que va muy bien porque tiene una media de producción de embriones muy fácilmente. Con embriones congelados disminuye más o menos un 15-90%. Es un sistema que nos permite una buena organización del trabajo. El día que vamos a preparar la donante, preparamos también las receptoras. El día que vamos a extraer los embriones, sacamos los embriones, hacemos todo a pie de granja, pueden congelarse a pie de granja, se transfieren los embriones inmediatamente, etc. Permite organizar muy muy bien el trabajo. Son embriones que me gusta recalcar, para los que tengáis dudas, que es una técnica muy segura y muy enojoa. Es muy 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 difícil estropear una vaca haciendo esto. Desde luego si es un equipo especializado y con los mínimos conocimientos de flushing y de super regulación, nadie va a estropear una vaca. Siempre ponemos como ejemplo esta vaca de aquí, viejita, que ya la jubilamos hace dos o tres años. Una vaca con la que estuvimos trabajando intensamente. Era una vaca muy muy interesante para su propietario. Personalmente creo que no era la vaca idónea para un programa de la jornada genética, pero bueno, su ganadero, su propietario lo tenía claro. 268 críons producidos, 22 lavados diferentes, 17 todos los diferentes, 70 descendientes registrados a día de hoy. Algún macho en algún centro de inseminación. Entonces esta vaca si sufriese cualquier contratiempo con estos lavados repetidos, desde luego no hubiese seguido produciendo embriones. Otros ejemplos, estas dos novillitas, esta ya es un poco más vieja, más conocida, tres flushings de novilla antes de parir. Para los que tenéis dudas del tema de las hormonas, las de las ures y demás, esta acaba de ser calificada, sistema armario MB86 con tres flushings encima. Esta, sistema armario está dentro de la venta en tercer parto. Por supuesto también es una técnica que tiene inconvenientes. Requiere vuestro trabajo, requiere manejos con la vaca, requiere respetar las pautas de tratamiento en las que debéis de ser lo más disciplinados posible. Hay que pinchar la vaca también si le dirías mañana y tarde y no hay mucho margen para el error. Tiene un coste de semen porque según el parto de la vaca, o si es una novilla o no, hace falta entre dos y cuatro dosis de semen. Ahora mismo estamos utilizando prácticamente todo sensado, salvo que alguna donante sea interesante para producir un macho para un centro de inseminación. Y desde luego las vacas con las que vayamos a trabajar tienen que estar en óptimas condiciones. Cero estrés, bien recuperadas del parto, bien de carnes cíclicas, sin problemas reproductivos y obviamente no preñadas. El equipo veterinario necesita una gran especialización para hacerlo. Y el segundo método que os vamos a hablar, también está disponible ahora mismo en Galicia, está muy muy de moda, es el método de ejecutación in vitro. Es un método un poquito más complejo, más requiere, bueno, es mucho peor de organizar, pero consiste en lo siguiente. Esto que estamos metiendo a la vagina de la vaca es una pistola que tiene un transductor en la punta y a través de este transductor de esta pistola va esta varilla que tiene conectado a la punta una aguja fina. Entonces la mano que tenemos en el recto acerca el ovario de la vaca a la punta de esta pistola y a través de la vagina vamos pinchando todos los folículos que vamos observando a través de esta pantalla, que es la pantalla de un ecógrafo, ¿no? Esos folículos, esos pinchados que vamos haciendo van aspirando todo el folículo con el óvulo que tienen dentro y eso se va depositando en este tubito que tenemos aquí en el pecho, que está a temperatura, y se va succionando por efecto de esta cajita que hay aquí, que es una bomba de aspiración, una aspiradora. Bueno, al igual que antes, una vez que recuperamos todos los ovocitos que observamos en la pantalla, los pasamos al laboratorio, los seleccionamos, los lavamos y ya a pie de granja nos ponemos en condiciones de maduración. Inmediatamente después de acabar este trabajo salimos corriendo para llevarlos al laboratorio, nuestro caso trabajamos en colaboración con el laboratorio de genética frontal, el centro de toros, el laboratorio que está funcionando muy bien, y van a estar en maduración 24 horas y al día siguiente se van a fecundar, ¿vale? Y van a estar en cultivo durante una semana y se va a hacer artificialmente el trabajo de la vaca. Al cabo de una semana el resultado podría ser este, ¿vale? Es muy raro conseguir este resultado, la media de producción no es tan alta, pero cada vez se están mejorando más los métodos, los medios de cultivo y demás, y la verdad es que estamos teniendo un resultado razonablemente bueno. Igual que antes, una vez que te disponemos de estos embriones o se transfieren en fresco, una semana después si hay objetos disponibles o se congelan para posteriores ocasiones. ¿Qué ventaja tiene? Por un lado, podría ser más cómodo para vosotros, porque podéis prescindir de los tratamientos. Podemos encontrar una vaca en cualquier fase de su cicloestral, ponerla, meterla en la pistola y aspirar todo lo que observamos. Si es verdad que cuando podemos programar las vacas, funciona mucho mejor, ¿vale? Incluso un pequeño tratamiento hormonal podría ser más aprovechado en la visita. El coste de seme es mucho menor, prácticamente media poacuela podría fecundar los ovocitos de cinco vacas, ¿vale? Cuando se trata de seme de alto dolor o seme sexado, es una técnica muy aprovechable. Y la ventaja más grande es que es una técnica muy repetible, podemos hacerla prácticamente una vez por semana o queriendo incluso dos veces por semana, ¿vale? Podemos trabajar con vacas infértiles, podemos trabajar con vacas preñadas, hasta tres, cuatro meses de gestación. Mientras consigamos llegar a los ovarios, podemos practicar esa técnica. Y es segura e inocua. Cada vez que atravesamos la vagina con esa aguja y pinchamos el ovario, estamos produciendo un traumatismo. Si son 30 folículos, 30 traumatismos diferentes. Y si son 50, son 50. La verdad es que la capacidad de recuperación de los ovarios de las vacas es muy grande y no se producen problemas, ¿vale? ¿Cómo hay convenientes? Bueno, pues que la producción de los embriones es mucho más baja. Máximo, máximo dos embriones por cada extracción que se le hace a una vaca. Por eso, para rentabilizar la sesión, solemos recomendar que, por ejemplo, cuando vamos a hacer una sesión de aspiración y tenemos que montar todo el equipaje y toda la historia, pues por lo menos que haya cuatro o cinco vacas para poder aspirar y tener una media de producción de embriones que al menos cubra todas las que tenemos preparadas, que podemos preparar. Esos embriones son menos fértiles que los embriones normales. La verdad es que ahora mismo está habiendo unos resultados muy buenos en nuestra zona. Rondan el 50%. Estamos haciendo un trabajo muy fino. Un trabajo fino que no podría realizarse con trabajos a muy gran escala. Pero en nuestro caso conseguimos hacerlo. Y es un método que tiene una dependencia altísima del laboratorio. Como el laboratorio no esté fino, los resultados no acompañan. ¿Vale? Siempre tiene unos altibajos mayores que con el método comisional. La especialización veterinária debe ser altísima. Y la organización del trabajo es peor. Por ponernos una idea, lo que hacemos en nuestra dinámica es por la mañana, temprano, vamos al laboratorio, coger los medios en los que van a venir los ovocitos, vamos a la granja. La granja está, pues eso, a 50 kilómetros o a 200 kilómetros, da igual. Hacemos el trabajo, aspiramos los ovocitos y tenemos premio de vuelta para dejarlos en el laboratorio. ¿Vale? Y a la semana siguiente, si la granja donde está las receptoras es cercana, pues igual podemos ir a observar las receptoras y saber las quebradas que no valen y sacar el número justo de millones del laboratorio. Pero cuando queda muy lejos, tenemos que ir un poco a ciegas, ¿no? Hablando del ganadero, saber cuantas vacas o cuantas ovillas o receptoras vio en celo y ajustar el número de millones o arriesgarse a tener que tirar alguno si la granja tiene que tener unos receptores suficientes. ¿Vale? ¿Cómo son los resultados? Porque hablamos antes de ello, en cuanto a producción, y hablando de embriones de flushing, por método convencional, 6-7 por cada extracción. Esta media es el conjunto de las medias de todas las vacas, evidentemente, pero el número o la capacidad de producción de embriones de cada vaca es una cualidad individual de cada vaca. Hay vacas que son muy buenas donantes, que pueden dar por encima de 20 embriones, 30 embriones, 15, y que siempre responden ciclo tras ciclo y hay otras vacas que no responden nunca. De hecho, hay 25% de las vacas que producen muy, muy bien poquitos embriones, o ninguno directamente. Con el tema de in vitro, lo que se comentaba, uno, uno y medio, dos, por cada extracción. La fertilidad, ¿cómo es? Hablando de embriones frescos de flushing, es 70-80% para ser realistas y en torno al 55-60% de embriones congelados. La cifra mínima del 50%, que es la cifra tradicional, que siempre se barajó, a día de hoy se queda un poco cortada. Cuando hay 10 embriones y tenían 5, el verdadero número de contento, nosotros tampoco. Siempre hay que ir un poquito más alta. Y en torno al 50%, a día de hoy, para embriones de fertilización in vitro. Vale. En vacas, cuando lo hacemos vacas, la fertilidad obviamente desciende. Cada vez estamos utilizando más vacas porque la gradería que consigue cerrar el ciclo y tener novillas ya de élite, le fastidia utilizarlas como receptoras, y tenemos que ir a las vacas de primer o segundo parto. Vale. Y llega a este momento que entramos un poco más en materia en cuanto a la filosofía del trabajo, en qué nos puede ayudar a la transferencia de embriones para la mejora. Antes de nada, comentar varias cosas. Yo lo recomiendo. Invertir ni un duro ni un euro en esta historia ni en ser de alto valor ni nada si no tenéis satisfechas las necesidades de manejo, de alimentación, de reproducción, de sanidad. No tiene sentido que os pongáis a invertir en estas historias si no tenéis una buena reproducción, si no tenéis controladas en las bajas, que tenéis en las terneras, porque al final va a ser un trabajo inútil. Y creedme que marca la diferencia de sacarle partido a esta inversión o no en función de esto. Esta es una de las claves. De acuerdo. Tenéis que ser muy rigurosos y disciplinados a la hora de respetar las pautas. No cabe margen para el error. Cuando hay épocas de ensida, de maíz, de un montón de historias, hay mucho revuelo en la granja y es mucho más difícil, pero mucho más fácil despistarse, incluso de inseminar a las bajas cuando toca inseminarlas. Y una cosa que siempre tenemos en cuenta es vuestra motivación. La motivación que tenéis como ganaderos y como criadores. Es muy difícil para vosotros trabajar y tener los buenos resultados en granjas donde no hay motivación. Donde el ganadero hace millones a unas blancas pues porque se lo dicen de reproducción, porque se lo dicen del sermen y no contan un todo. Tenéis que implicaros. Tenéis que implicaros en el programa, tenéis que implicaros en la selección de los toros y le sacaréis mucho partido. Y, desde luego, recomendaros que os rodeéis siempre de un equipo de trabajo que comparta vuestras ilusiones y vuestros proyectos. No solo el equipo de transferencia de embriones, obviamente, sino el equipo de Repro, el equipo de alimentación, etc. En vuestro caso, pues que os puléis todos los puntos estáis en una situación de privilegio. Vale. Siempre, la mejor manera de sacar partido un programa de mejora de transferencia de embriones es integrarlo dentro del programa de mejora genética de la granja. Pero hay que tener un planteamiento, hay que tener un proyecto, hay que tener un propósito y ese propósito o ese objetivo va a ser diferente en función de cada granja y de cada granja. Vale. Y tenéis que encontrarlo. Es un error que un gardero quiera tener las vacas o quiera tener los objetivos o compartir los objetivos de otra granja, ¿no? Cada uno tiene que encontrar la suya, hay que mirar cuáles son vuestras instalaciones, qué tiempo le dedica a esas vacas, cuáles son vuestros empleados, quién os compra la leche. Y, en función de eso, decidir cuál es vuestra actividad. ¿De acuerdo? Primero que nada, tenéis que conocer vuestro punto de partida a través de los datos de control del chelo, los datos de las tecnologías. Ahora que está la genómica de moda, os recomiendo que la utilicéis para tener más información de vuestras vacas. Y la vez que tenéis, que conocéis el punto de partida, diseñad el objetivo. Os recomiendo que no seleccionéis muchos caracteres a la vez. Si queréis apuntar a todo, a las calidades, a las patas, a la urbe, a un montón de cosas a la vez, al final, vais a estar apuntando a muchas cosas y no vais a poner presión ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, no seleccionéis más de 4 o 5 caracteres a la vez. Una vez que, a todo esto os recomiendo que sean caracteres que podáis medir para que los podáis evaluar en el tiempo, si vais evolucionando o no vais evolucionando. Y sed rigurosos y fieles a vuestro objetivo. Si hoy os planteáis optar por un modelo de vaca y perseguir un modelo de vaca y elegir una donante para trabajarla, dentro de 6 meses vais a una granja y veis que a un ganadero le va muy bien con otro tipo de vaca y dice, yo quiero las vacas de ese hombre. Al final, esos mandazos llevan a ningún sitio. ¿Vale? La gente que a día de hoy nos está abortando todo el año, que está trabajando constantemente independientemente de los precios de la leche y que le saca partido incluso económico a todos estos programas son ganaderos que fueron fieles a su objetivo de inicio. El principio básico del progreso genético evidentemente es cruzar lo mejor con lo mejor las mejores vacas con los mejores toros y hacerlo lo más rápidamente posible. ¿Vale? La ganancia genética responde a esta formulita que tiene estas variables intensidad, fiabilidad, variabilidad y tal. Cada una significa una cosa diferente. La intensidad hace referencia a lo que podéis afinar escogiendo a los animales que van a ser los padres de los futuros reemplazos. ¿De acuerdo? Cuanto más pequeño sea ese rango de animales más alta va a ser la intensidad y más alta va a ser la ganancia por año. La fiabilidad hace relación a lo fiables que sean las evaluaciones genéticas que utilicéis para escoger a esos reproductores. Y también tiene que ver con la heredabilidad. No es lo mismo escoger caracteres como puede ser la producción o ciertos rasgos de mafología que son muy muy heredables con respecto a otros caracteres como la fertilidad y caracteres de resistencia a enfermedades y demás que son mucho menos heredables. Y la variabilidad es una característica propia de cada granja y hace referencia a los animales a la diferencia entre los mejores animales y los peores animales para un determinado rasgo. Cuando esa diferencia entre los mejores y los peores es muy grande la respuesta a la selección también va a ser muy grande. Cuando ya tenéis un estado muy muy homogéneo y no hay muchas diferencias entre incluidos pues la selección va a tener menos efecto. Intervalo entre generaciones que es es la edad de los padres cuando nacen sus hijos. Cuanto más jóvenes sean los padres a nacer sus hijos más ganancia por año vais a obtener. Como os decía estamos trabajando el 90% de las veces con animales jóvenes. La verdad es que la inducción de la genómica ha puesto el foco en los animales jóvenes porque es una prueba que nos permite conocer con mucha fiabilidad los mejores ejemplares desde edades muy tempranas. Esto ya es una reducción del intervalo generacional del lado extremo todavía no lo hacemos sé que lo hacen en Brasil en Estados Unidos en Canadá y es la obtención de ojitos para hacer la fecundación in vitro entranadas a partir de 3 meses por la técnica laparoscópica. Faremos atentos a estas novedades. Bien, vamos un rato hablando de genómica y que es la genómica. Desde luego es el arma más poderosa que ha surgido en los últimos tiempos para la mejora genética y es que cuando se trata de una granja vamos a poder conocer el potencial genético de una ternera con la misma fiabilidad que nos ofrece la vaca más vieja o con más nataciones del estable. En los análisis genómicos de miles de toros probados todos los toros que se han probado que se han analizado su ADN y esa información nos sirve de base para evaluar los individuos de hoy en día. Esta es una gráfica que nos ha pasado de monaje simplemente a modo de ejemplo para un poco gráficas como hasta ahí cientos ¿no? Para la gente que duda de si va a corresponder al futuro o no. Simplemente lo que representa es la comparativa entre el ICO de animales analizados en 2013 estos eran todos machos perdón comparado con el ICO que tenían en 2016 cada puntito de estos es un macho y de los machos que predecían un ICO por debajo de 2.500 tres años después tan solo esos cuatro superan ese nivel de 2.500 y tan solo uno supera los 3.000 el resto siguen todos por debajo de los 2.500 para los que predecían un ICO de 3.000 prácticamente ninguno perdón ninguno está por debajo de los 2.500 a día de hoy no hay esos grandes descalabros de predicción vale y en caso de las vacas las ganaderías que llevan tiempo trabajando con con la genómica lo estamos viendo vale yo os animo que la utilicéis cada uno que la utilice con sus propios intereses no animo a que se use un índice u otro a lo mejor el ICO no es representativo de vuestras granjas pero si identificáis una serie de rasgos en las vacas que os interesan para como producís para quien os comprado leche para como tenéis nuestro sistema de cubículos para lo que os guste en general utilizad la genómica porque vais a afinar mucho más en la selección de los animales y para que me sirve bueno primero que nada para tomar decisiones de selección analizo una ternera y miro si encaja en mi programa de selección o no si se escapa mucho de lo que yo necesito pues o la vendo o la utilizo como una receptora pero no dejo descendencia de ella también decido si analizo un buen número de animales que hago con ellos si los multiplico les saco embriones o no tienen el nivel suficiente para mi y tengo que comprar genética afuera bien a embriones o bien animales vivos de actuador y el resto de las de las de las de las de las vacas que hago con ellas las enseño con frisón el uso sexado destino recursos a ellas las utilizo como receptoras les pongo carne nos sirve para tomar todo este tipo de decisiones por otro lado nos sirve para garantizar las filiaciones la genómica no falla puede fallar la identificación de la muestra pero la genómica no falla y a través de estos análisis conseguimos encajar a cada animal pues con su padre con su madre y con su genealogía en general una de las grandes utilidades de la genómica es también la detección de genes recesivos tanto perjudiciales como no perjudiciales sobre todo los perjudiciales en cuanto a defectos congénitos y en cuanto a defectos de fertilidad prácticamente ahora ningún toro de los que están entrando en los centros de inseminación vienen con estos defectos genéticos pero ha sido este un paso muy importante para identificar hembras y machos que no aporten estos caracteres o si los aportan para acoplarlos adecuadamente para que cuando se da un defecto congénito no se exprese en homocidosis es decir, que venda de su padre y de su madre y no se origine un feto letal o un brio que se muere otra de las utilidades y muy importante y es de lo que más se está utilizando a día de hoy es hacer un programa de acoplamientos correcto y lo más aceptado posible mirad, esta es una diferencia entre no se ve muy bien creo pero bueno, estas líneas que son un poquito más claritas son la predicción en este caso es para kilos de leche de lo que es la predicción para kilos de leche de índice de pediglín comparado con estas líneas más oscuras para los mismos animales con el análisis genómico y veis que hay tremendas diferencias animales que prometían bastante y están muy por debajo realmente al contrario animales que prometían muy poco como el índice de pediglín y la genómica de pesca y son animales que realmente nos sirven entonces con la genómica prácticamente una ganadería que utilizase seis o ocho toros a lo largo del año con un programa de acoplamientos cambiaría la decisión sobre los toros a utilizar vale y que animales que no tipo bueno depende de la estrategia que estéis utilizando cuando buscáis animales élite os quiero trabajar en embriones quiero desarrollar mi genética y demás lo que tenéis que buscar es los pediglín más altos en torno a los rasgos que a vosotros os interesan y analizar esos pediglín más altos para saber si realmente se corresponden con lo que predice el pediglín y detectar eso animales de élite y futuras donantes de embriones si por el contrario lo que queréis es eliminar novillas y hacer una gestión más certera sobre la recría podéis analizar los animales con los pediglín más bajos porque os va a permitir tener la certeza de que los animales que vais a eliminar son realmente malos y si entre los animales que hay entre los animales malos hay alguno que merecen el pediglín pues lo merecen desde luego para vosotros es una ventaja que podáis analizarlas todas tienes que evaluar el coste los costes de la genómica están bajando cada vez más y ha bajado mucho y se prevé que en el año que viene bajen más todavía a día de hoy creo que están a 35 euros por animal analizado en Conante en base española ¿y cuánto genético? bueno si lo que buscáis es ese grupo de animales élite es mejor o perdón cuando buscáis descartar novillas es mejor que analicéis cuanto antes antes de los tres meses para evitar tener que estar recriando animales que no os merecen la pena y cuando vais a buscar animales élite o estáis recriando todos los animales suficiente que analizaros a partir de los seis meses es tiempo suficiente para recibir el resultado de las analíticas y decidir qué se va a hacer con ellas si vais a trabajar cómo vais a trabajar con qué las vais a comprar etc. En resumen la genómica como os comentábamos ofrece una mayor oportunidad de seleccionar los padres de las futuras generaciones en conjunto con el uso de tecnologías reproductivas como la transferencia de embriones y el semisexado va a conseguir que el avance en el progreso genético sea cada vez mayor bueno pongo aquí de forma endólica una tabla con dos granjas no sé si se ve muy bien pero que no dos granjas con las que estamos trabajando a día de hoy esta granja primera es un programa a todo esto que estamos comparando estos rasgos de producción tanto de kilos de leche como de grasa la calificación medio del estable y la consabilidad la granja 1 es una granja que empezó en el año 2008 con un programa claro de selección una granja que quiso hacer las cosas de forma diferente una granja que recibió muchas críticas de lo que estaba oficialmente establecido de las generaciones del tipo y demás su programa de genética se basa en la selección de toros élite hace selección de madres por vía genómica y utiliza la transferencia de madres de forma habitual la granja 2 es una granja con la que también trabajamos es una granja que no tiene un programa de selección claro utiliza hace selección de toros se gasta muchísima pasta en selección de toros prácticamente hasta hace dos años los toros que utilizaba eran toros muy puniquiperos y utilizaba la transferencia de embriones de forma de forma puntual a lo largo de 8 años los resultados son muy diferentes entre estas dos granjas porque estas dos granjas porque me parecían muy significativas esta granja consiguió aumentar su producción en medio de producción por baja en 1500 litros 1500 y pico esta granja curiosamente descendió su medio de producción esta granja que le vende a Nestlé nunca destruido la selección por proteína con lo cual sus porcentajes de proteína sus tipos de proteína a día de hoy pese a haber subido tanto la media de producción por vaca siguen siendo altos y una cosa que es más que nada lo que más me interesa comunicar fijaos que esta granja sí tiene el tipo como con un objetivo primordial su media de calificación 2008 era de 79 puntos y a día de hoy es de 85 diferencial de 6 esta granja que se mencionó por el libro pasó de 80 puntos y pico en 2008 a 81 y pico que tiene en 2016 la diferencia entre estas dos granjas esta granja que es seleccionada por tipo si probablemente escogemos un animal de los mejores por tipo de su granja y lo metemos en una pista seguramente va a lucir mucho va a ser un animal extraordinario a igualdad de puntuación esta granja seguramente no luzca en una pista pero sin embargo son muy buenos animales igualmente lo que quiero decir con esto es que en la utilización de la genómica no tiene por qué implicar necesariamente la eh el generar vacas malas lo que se tan como se está pensando a día de hoy vale y para terminar vamos a ver más hablamos brevemente de eh la otra de las actividades que os comentaba de la transferencia de millones y es el conseguir premiar vacas difíciles cuando inseminamos una vaca y se pueden producir fallos reproductivos con diferentes motivos por un lado puede haber muertes del embrión que es quizás la mayoría de las de las causas de fracaso reproductivo como como dato prácticamente el 75% de las vacas que insemináis se quedan premiadas pero por razón que sea ese embrión no sale adelante y otras veces las vacas no quedan preñadas pues son con 30% más o menos de los casos eh hay problemas hay problemas con los gametos bien el óvulo no está preparado para para afecundar y originar un embrión viable o los estrofamezoides pues no llegan y otros en otros casos se producen barreras físicas que impiden que óvulo y estrofamezoide lleguen a encontrarse eh en este esquema os representamos el desarrollo de lo que sería un embrión en condiciones normales cada uno eh a medida que se van multiplicando sus células cada vez hay más células más pequeñitas y más numerosas y prácticamente hasta aquí en estos seis estadios eh el embrión se desarrolla en el óvulo último a partir de los cinco días el embrión desciende a a matriz pero lo que hacemos con la transferencia de embrión es darle el trabajo hecho a la vaca eliminamos todos estos pasos y ponemos un embrión directamente en el útero normal fijaos en este esquema no sé si se ve en esta foto eh esto es un oviduto normal parece un espagueti el tipo un tránsito siluoso continuo sin defectos mirad estas otras imágenes esto es un un oviduto completamente lleno de líquido probablemente es un oviduto obstruido adherido o no sabemos de qué aquí hay una serie de adherencias con los ovidutos también implicados y adheridos esto lo mismo esto de aquí que probablemente no se detecten los controles habituales que que hacemos no tiene no sé si lo veis esta pelotita aquí en medio del oviduto que impide o impediría que óvulos estomatozoides llegasen a encontrar se llegasen a encontrar y en este caso de aquí eh que puede ser tranquilamente una rodilla de esas que inseminamos y re inseminamos y re inseminamos y no preñan y no preñan y el veterinario dice que está bien y no preñan y mirad para aquí no sé si se ve pero el trayecto del oviduto viene por aquí y de repente damos a que no hay nada y continúa por aquí aquí en estos casos tampoco se produce eh por tanto con el embrión le damos el trabajo hecho a la vaca y vaca preñada en muchos casos y en estos casos que no que no son casos relacionados con hemometritis ni vacas sucias ni nada la técnica es muy muy agradecida eh brevemente esto es un estudio de referencia que hay en el mundo mundial de un japonés que se dedicó a poner embriones desde la fundación el mito de vacas problema novillas y vacas problema y eh lo que hacía este hombre era eh dividir las novillas y las vacas en dos grupos unas que recibían un embrión siete días después de estar en celo y otras que estando en celo se inseminaban y adicionalmente el día de siete días después recibían un embrión claramente los resultados tanto en vacas como en novillas fueron favorables a la aplicación de las dos técnicas bueno esto se explica eh probablemente por eh la la sincronía de del embrión que se produce por inseminación y el embrión que eh ponemos por transparencia entre los dos probablemente consigan mandar más allá a la vaca para decir estoy preñada no vuelvas a salir en celo curiosamente en este estudio ha salido un porcentaje de 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 gestaciones generales muy baja creo que no llegaba al 10% y siempre antes de hacer todo esto porque nos llamáis eh in extremis siempre recomendamos valorar a la vaca eh en la que vais a poner el embrión la vaca problema esa vaca problema que ya tiene 410 eh de lactación que está como un oso de gorda que está produciendo 20 litros de leche etcétera etcétera hay que pensárselo muy mucho para seguir peleando con esa vaca económicamente si lo miramos desde el punto de vista del dinero probablemente no compense nunca hay vacas muy adaptador que os interesa conservar y que os interesa conseguir una nueva gestación eh una nueva lactación una nueva calificación esos animales incluso sería planteable pero eh yo os digo que lo hagáis siempre antes en el momento en que se está metiendo presión reproductiva a la vaca y la vaca no preña pues plantearos esto pero antes de que sea demasiado demasiado tarde vale como conclusiones y finalizo la transgencia de griones puede seros una herramienta útil y rutinaria a día de hoy con muy buenos resultados de efectividad que puede ser retajosa para la generación del progreso genético de vuestras granjas y por supuesto constituye un abordaje diferente y efectivo contra la efectividad de las vacas esto es todo gracias gracias las intervenciones si queréis hacerle una pregunta en concreto a ver si es disponible para poder la mansaba y para comer un gran acompañe para comer o sea que si queréis la pregunta ¡Gracias!